En medio de personajes políticos representativos del Partido Liberal, Oscar David Galán, candidato a la gobernación del Atlántico, presentó su inscripción ante el secretario general del partido en el departamento. Presentándole a los liberales del departamento del Atlántico nuestra aspiración a dirigir los destinos de este departamento. Militantes de este partido expresaron su apoyo al concejal. Tenemos que salir a la conquista nuevamente del Partido Liberal y sobre todo aquí en el Atlántico. Oscar David, te toca a ti a salir a conversar al pueblo. Oscar David Galán ahora debe esperar el aval oficial por parte del Partido Liberal.